Muy buenas a todos gordones, soy TheWildGamer y bienvenidos de nuevo a Destiny donde vengo a explicaros como pasar de la mejor manera posible y lo mejor explicado posible la tercera parte de la incursión de Rise of Iron, la furia de la máquina en esta parte, bueno lo primero que tendréis que hacer es salir al descampado a la cima de la montaña e ir al final del todo, vale, o sea despejáis todos los enemigos y después de despejarlos todos y ya estar al final, pues cualquiera de los guardianes que regrese hará activar una cinemática en la que aparece la máquina esta, ya la estaréis viendo y la máquina empezará a tirar hacia vosotros, vale empezarán a salir un montón de enemigos así que es recomendable que unos dos o tres personas estén despejando con super si es posible, la eléctrica ha ido bastante bien contra toda esa escoria y que los otros se dediquen a disparar a las dos torretas, dos cañones que veréis que tiene en su cabeza a cada lado de izquierda y derecha, es bastante fácil destruirlos una vez están cerca o si tenéis snipers de lejos obviamente, los lanzacuetes también se notan bastante y bueno destruís esos dos cañones y se le abrirá a la frente la cara, disparáis a la cara y cuando se acabe, o sea cuando acabéis de destruir la cara se irá, bueno no es que se pare pero se destruirá una parte de la máquina y podréis entrar, como veis después de entrar pues ya podéis situaros por ahí, esperáis a atravesar el muro y al atravesar el muro comienza pues la segunda parte se podría decir, vale, ahí tendréis que bajaros, volver a despejar la zona de enemigos y veréis que la nave caída deja unos cuantos objetos para reparar la maquinaria del vehículo ese, vale, no sé muy bien como llamarlo entonces por equipos, podéis hacer equipos pero realmente podéis hacerlo como queráis es decir, uno puede despejar el otro llevar la pieza ya que al llevar la pieza os cansáis como en 10 segundos, 9, 8, no lo he contado del todo, creo que alrededor de 9 os cansáis y soltáis la pieza automáticamente, es importante que cuando estéis a punto de cansaros la pieza no esté al borde de ningún precipicio ni nada para que no se caiga si seguís el camino que seguimos aquí, pues no habrá problema primero cogéis la pieza, vais por la derecha, después giráis por la izquierda, por el puente y bueno, después de ahí, la verdad es que no hay problemas por ahí, mientras no la tiréis por los agujeros y bueno, acabáis despejando, llevando las piezas de vuelta y dentro de la nave veréis que hay varios enemigos tendréis que acabar con todos los enemigos de la nave y se abrirá una rampa en la parte derecha si estáis mirando desde donde lleváis las piezas, ya me entendréis si lo estáis viendo ahora se abrirá esa puerta y tendréis que entrar las 3 piezas bueno, de hecho, en el clip que estáis viendo veréis donde se encajan las 3 piezas supongo, veréis que yo encajo la primera en el lugar azul la verdad es que es bastante intuitivo donde se encajan las piezas no sé si cambian, pero tampoco es muy difícil encontrarlas ya que tienen una luz brillando y simplemente tenéis que acercaros y comprobar si es vuestra pieza la que encaja ahí una vez encajéis las piezas, la maquinaria volverá a funcionar y ya atravesaréis el resto de la muralla y acabaréis esta parte es bastante sencilla realmente después veréis que hay dos cofres al acabar y un tercero oculto un poco más complicado de explicar ahora mismo tendréis en la descripción un link del cuarto, quinto y sexto cofres que son de los que os estoy hablando ahora pero como os comento es bastante sencillo no hay mucho problema obviamente hay que vigilar y estar todos vivos para hacerlo lo mejor posible pero realmente no hay mucho misterio una vez sabéis como tenéis que hacerlo todo y bueno chicos, eso es todo espero que os haya gustado o sea, es que os haya gustado el vídeo os haya servido ayuda, como no compartidlo con vuestros amigos para que se entienden de como pasar esta parte de la mejor manera posible y nada chicos, como os he dicho espero que os haya gustado si no os dejad like y vuestro comentario que da mucho al canal suscribiros si no estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós